¡Bien! Verde Vamos a empezar con las tres tabellitas Todas, 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 todas Todas, todas, Anthony Todas te compramos Y esta vamos esta octava por más agua Con cuidado Pégale A ver, ahora agárralo Te ayudo Ya mami, ya no quiero No lo vas a tirar No lo vas a tirar Lo que me mantiene tía Ven, mantiene Vamos No lo vamos a tirar No lo voy a tirar No lo vamos a tirar No lo vamos a tirar Vamos a usar el verde, verde, rojo, amarillo y morado o azul. Vamos a esperar que crezcan mis bolitas de gel. ¿Qué tienes que hacer, Anthony? Esperar, voy a ver si ya... Esperar qué? Que crezcan. Voy a ver si se mueve las bolitas. Voy a sentir que ya crecieron. Ya crecieron unas de bolitas de gel. Miren cómo se siente. A ver, saca unas para que las vean. Salud. Ay, amiguitos, están ya creciendo. Ay, ya me duelen las bolitas. Me voy mejor. ¿Qué vas a...? Las vas a tirar. Ay, ya me están haciendo como comidita. Estas se ven como rojas, ¿no? Esas están haciendo una molina. Está, ¡sat, conol! ¿Y qué nämlich? Las dos pulgas se ven como castiguetas. Miren ya se hizo un moncán Mamá Déjate tres paña Video Miren chicos se va a hacer un moncán Se hizo una moncán Se hizo un moncán Miren chicos las bolitas están volando Ya regresamos el video Ya que es una bolita de gel Por eso esperamos el video Miren como Miren mis manos Todavía pueden crecer más Mira Anthony todavía les falta Miren chicos tengo sangre Vamos a dejar que crezcan más Vamos a ver cuando crezcan Oh vamos a meter Deja que crezcan Ok ahorita regresamos Ya vamos a agarrar cosas con agua Acá está Ay gracias amigos Vamos a llevarla Echalas ahí Llenando de De este De zapato Escúbrelas bien Así mira Dejamos que se caiga Toda el agua Y ya las echas Espérate Hijo ¿Qué haces? Muévelas de allá Mira Mueve esas Mira Las amarillas Así Así Ahí viene Si un color por un color Mira Anthony Ya me dio una idea Esta Sophie y Bania Las echamos aquí Mira Agárralo para que no se caigan Pero como van a caer estas Es para que se les salga el agua Ya les caigan las otras Es que ya son muchas Échalas Ay mamá Eso sería en el video Estoy mojado Estoy mojado Maki Ya me dijo que no Porque tiene un pasión Ya ven a probar Es que ya saben que Acá no la era Y que tenía que ir Para que se presenta Para acompañarlo Aquí ha hecho las mamis ¿A qué hora se fue? Pues hay mucha gente Ahorita Tía Pues a lo mejor Por eso Estaba muy solo A esa hora A ver Te las voy a sacar Hablen a Gael A Gael le va a gustar Es que está de lado La Alberto Miren el subidor de bolitas Va saliendo en el video Todos van a salir De hecho así Con la lonja de fuera Amigos miren a mis amiguitos A mis primos Aguas que ya había hormigas Fíjense que no se le vean Mira Gael Mira Gael una sorpresa Ven para que juegues papá Mete las manitas Mira wow Mete las manitas Agárralas Gael Agárralas Gael Agárralas Gael Ay Gael Espacio mami Espacio para que Miren Gael Mira Gael Le eches bolitas Mati las está aspirando Todas Mira Pepe le da como cosa Mira Mati Se podrá meter el celular Así que grabe por adentro A veces tú estás mojada Mira que agua No Mira L Si quieres Pero si le echas agua Se van a tirar Por qué no gira No Gael No Gael No las tires Se siente relajante Hay dos Gael No lo hagas Hay un chujayo en el mojo Se siente como un galletón Arriba pa Arriba Para que tenga agua Agárralas Gael Anthony 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 Pone los ahí papá Pone los ahí papá Pone los ahí papá Ay no Enséñaselos mi amor Enséñales los Orbeez Miren chicos Miren para mi canal Adiós Anthony Adiós a él Adiós Mati Adiós 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 Adiós